Que tiene y es Jairo Torres, solamente está fuerza ahí, lo cobran en corto y bueno se la terminan quitando, muy pronto no para tratar de hacer tiempo y en esa zona el cobro finalmente va hacia afuera y va a ser para Monterrey. Este domingo no puedes perderte los capítulos de estreno de una familia de 10 porque las cosas se saldrán de control como se están saliendo en la cancha de control, descubre que pasará a las 7.30 de la noche por las estrellas. Y Vergara se quiere llevar a alguien más, ahí Duván Vergara y vean lo que hace Celso Ortiz, en un empujón llega Camilo Vargas y ahí empiezan a repartirse cosas y Camilo le dice a ustedes no se metan, porque todavía puede venir un juego más para el Atlas, la semifinal no puede haber ninguna otra tarjeta. Camilo trata de meter calma y le sacaron la tarjeta a Duván Vergara y trata de desesperarlos, los rayados a los del Atlas y esto se está saliendo de control, Muffin Alonso. La tarjeta amarilla como bien lo mencionaste Duván Vergara por ahí un encontronazo con Diego Barbosa que no se calmaba, incluso el canterano y tuvieron que ingresar inclusive jugadores de la banca a calmar la situación cuando en este momento platican los árbitros. Pues sí, tomando anotaciones, checando también con el bar, que las tarjetas sean las correctas, cuando vemos ahí, justo con Barbosa y luego. Bueno, pues cuando te saquen la tarjeta no te quedes como Duván Vergara, con Clip acepta. Todas las tarjetas de crédito, débito y vales, aprovecha hasta el 46% de descuento y envío gratis en Clip.mx, con Clip que es así de fácil. Se puso fea la cosa, Hugo. Sí, originalmente era entre Vergara y Barbosa, aquí estamos viendo justamente el imagen, sin embargo después se involucraron prácticamente todos los jugadores, incluso los que no estaban jugando, los que estaban ya en la banca.